Bueno, comienza en la provincia de Buenos Aires jornadas intensivas de descacharrado. Descacharrado, todos los municipios. Tapá, lavá, tirá y girá. Lo que pasa es que cada uno debería empezar en su barrio, ¿no? Nosotros tenemos un grupo en el barrio que se acaba de armar de la manzana para el asunto de seguridad, pero bueno, yo voy a mandarle el mensaje, por favor, que nos dediquemos a ver el descacharrado. Y el otro día hablando con Cervi, ¿estás escuchando Radio 20 de la mañana? Y habló Semino, contando un tema que, ¿sabes cuando hay una persona que fallece y no hay plata? Bueno, el velatorio cuesta 200, 300 mil pesos. Si no tenés para pagar, se retira el cuerpo y va en un furgón derecho al cementerio. Antes había el ANSES o el PAMI, había un servicio gratuito para personas que realmente demostraban que no podían, ¿no? Hoy se lo pagás hay un reíntegro de 15 mil pesos. O sea que con el furgón va directamente al cementerio sin despedida, entonces él decía, bueno, sería en Cava son dos o tres personas, pero en todos los municipios debe haber mucha gente. Y bueno, abogaba por ese tema. Y finalmente lo que yo hoy te mencionaba a la mañana, el asunto del consumo de agua. Las personas que consumen más agua por día tienen menos mortalidad por todas las causas. Los mecanismos son distintos, pero te acordás que antes se decía la primer causa de confusión de un adulto mayor es estar deshidratado. Porque perdés líquido, porque no tenés C. Después de los 70, 65, no tenés C. Entonces, bueno, ahora aparece el trabajo, Salvador, que tomar líquido, bastante líquido durante el día, es una cosa que te hace muy bien, no solamente a la hidratación y al cerebro, sino a todo el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!